Hola que tal? Estamos próximas, próximas muy cerquitas a las fiestas y quiero comunicarles que nos vamos a tomar unos días de descanso, así que volveremos el 11 de Enero. Este año ha sido un año raro, insólito, sin palabras, algo no esperado, que yo digo que nos ha alejado a veces de esos afectos más cercanos, pero también nos ha arrimado a los afectos a las distancias y ahí están ustedes, todos los que me siguen en Tejer con Usila, que les tengo que agradecer muchísimo porque así como ustedes dicen que nosotros los hemos acompañado, no se imaginan lo que me han acompañado, me han mandado mensajes espectaculares, halagadores, reconfortantes, me han incentivado a que piensen cosas nuevas, me he sentido, ya les digo, en un año tan raro me sentí súper acompañada, porque todas tenemos algo en común que es un par de agujas y eso nos ha arrimado muchísimo, así que estoy muy pero muy agradecida por este año, ya les dije, insólito pero me sentí muy pero muy acompañada. Por eso quiero, en agradecimiento a todos los que me siguen en Tejer con Usila, les quiero dejar de regalo, una sorpresa que es un tutorial para que puedan hacer algo para estas fiestas. Otra vez les deseo, les deseo pero muy pero muy felices fiestas, a pesar de este año medio raro, pero siempre hay que tener esperanzas y buenas ganas de seguir adelante, así que muy muy pero muy felices fiestas, les agradezco otra vez muchísimo, me encantó, me encantó estar con todas ustedes y nos vemos el 11 de Enero. Gracias. 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 Gracias.